El camino hacia tu interior Soy ese sol con que canta el mundo en una sola voz Soy razón, soy la voz, soy la paz Soy razón, soy la voz, soy la paz Soy razón, soy la voz Soy la oración que ilumina el camino de la oscuridad Soy el varón que dirige a su pueblo a la libertad Soy el cielo y el mar que se funden en la inmensidad Soy la verdad que desnuda al hombre de su falsedad Soy el amor que da fuerza y sentido a tu corazón Soy la razón, soy la pasión Con que vivo los días al salir del sol Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representa necesariamente el pensamiento de la línea editorial de este emisor Estás escuchando Conciencia Espiritual con el Dr. Hal Ganeshanan Un espacio dedicado a tu bienestar integral Conciencia, la sexualidad sagrada y espiritualidad universal Comenzamos Queridos amigos, hoy nos reciben, nos reciben desde cabina Desde cabina, pues con este... Mucho aborruco, pero no, ya saben que son las que me gustan Pues bienvenidos, estamos aquí Iniciando Conciencia Espiritual con Hal Ganeshananda El día de hoy Pues muy contentos como cada martes Desde aquí, desde la zona centro Justo desde Santa María la Rivera Estamos aquí en frente del kiosco Morisco De esta fabulosa construcción llena Específicamente del tema de hoy Del que vamos a platicar Que es el poder de sanación El poder de inducción Hacia la meditación Y pues la capacidad De poder asimilar Pues parámetros Dimensionales y espirituales Más allá de nuestra mirada Y de nuestros sentidos físicos Y que es la geometría sagrada Y específicamente Pues ese kiosco Que está lleno, lleno de geometría Maravilloso Donde pues como ustedes saben Ahorita no por la pandemia Pero regularmente los domingos Hay muchas actividades Y pues inclusive Hasta danza de biches, etcétera Se puede ver todos los Todos los domingos Ahí muy bonito Que al final es un proceso De geometría De geometría De trabajo corporal Al igual que como ahorita Vamos a platicar Con mi compañera La reina del sur Que ahora sí anduvo en el sur De veras que anduvo Por los caminos del sur No los de Michoacán Pero anduviste por los del sur Mi querida Pravudevi Aguilera ¿Cómo está usted? Muy bien Este maestro Aquí nuevamente Compartiendo el conocimiento contigo Gracias a todos los que Nos están viendo en este momento Oye y platícales Platícanos ¿Cómo te fue? Porque déjeme decirles Que por ahí Pues quien esté interesado Cada año O cada seis meses Aproximadamente ¿No? Cada Sí, cada año Cada año En época de aguas Entre julio, agosto Julio y agosto Pues pueden ir a disfrutar Pues un viaje Hacemos muchos Este De diferente índole Pero Pues quien quiera disfrutar Esta Específicamente Esta experiencia Con Pravudevi En un grupo Pues muy sano Muy seguro Y pues con un trabajo Muy sutil Muy sutil No 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 tan Este No No rudo Sino sutil En el plano espiritual De trabajar Pues con la medicina Del Teonanacatl De los hongos sagrados Allá De Oaxaca Pues se van directamente Acá Con la reina del sur Que por eso le digo La reina del sur Pero ella no entendía Por qué Ella pensaba que por Mafiosa O alguna cosa Por el estilo Pero pues para que veas Ya Pues sí Yo pensaba que el sur De Atizapán Pero no Y ahora ya No Pero ahí donde estás Tú no es el sur Es el oriente Por eso no entendía Por eso no entendía Pero ya Ya lo comentaste Sí Dicen que ahí Que cuando llegues ahí Al oriente de Atizapán Pues si traes cinturón Te lo aprietas bien Porque te quitan los chones No Es muy Es muy tranquilo O sea Sí Pues ni las pizzas Ni las pizzas Entran Como va a ser tranquilo Hombre Bueno Pero el chiste Es que ustedes Pueden disfrutar De este viaje espiritual Y platícanos un poquito Antes de entrar en tema Que vamos a hablar Precisamente de lo que es La sanación con la geometría sagrada Y el proceso de meditación Con geometría sagrada Hablando Y con el referente del tema Que el domingo Empiezo un proceso Empezamos un proceso De certificación De meditación Mércaba Y Meditación con geometría sagrada Tengo 20 años Impartiendo este curso Y pues se los recomiendo mucho Lo doy cada 3 años y medio No es un curso No es una certificación Que yo esté dando continuamente Sino cada 3 años y medio A grupos selectos Pero Se abre La invitación A todas las personas Que les interesen Los procesos de meditación Y sanación profunda Y activación de cuerpos de luz Elementos Pues vitales Para trabajar Con cuestiones Dimensionales Etcétera Que para mucha gente Hoy nos toca Tema espiritual Porque la semana Es una semana Si no se han dado cuenta Y nuestros amigos Nuestros cuentavientes Una semana es Un tema médico Y una semana Vemos temas espirituales Entonces Pues para quien se Quiera unir Domingo Primero de agosto Y domingo 15 de agosto Estaremos Con el curso Y certificación De Meditación Mércaba Geometría sagrada La flor de la vida Para quien quiera Acompañarnos En el ashram De las arboledas Pero platícanos ¿Qué pueden esperar Del viaje? Digo Porque es importante También que se comparta Que hay actividad Hay muchas actividades En nuestro país Muy bien llevadas Y que Pues con la garantía Ahí sí Ahora sí que Con el sello De garantía Y si no Les convence Me avisan Para regañar A Pravudevi Si algo ahí Si lo ven Muy chaero Muy locochón Si comen feo Pues me avisan Y yo la regaño Si las pone En lugar de trabajar Con ustedes mismos A que si tienen que ver Changuitos Y cosas por el estilo Me avisan Y yo la regaño Porque pues Meditar La espiritualidad No es fantasía La espiritualidad Es una sintonía Entonces ¿Qué hacen? ¿Qué te gusta De transmitir Este viaje por ahí? Bueno Mi maestro En el chamanismo Es Y fue Es Ha sido y será Un médico alópata Pero que se dedica También al naturismo A la A la medicina Holística Porque maneja Todo tipo de medicina Bueno entonces Ya llamaremos Al ser médico Al igual que un servidor Pues es Medicina integrativa ¿No? Para que No haya Fíjate que Esa confusión Que tenemos Dentro de Bueno lo que Son las terapias Holísticas Y lo que es La medicina Integrativa Que es Un factor serio De cómo Aplicar La 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 Verdad de ser De la medicina De la tierra Con las personas ¿No? Sí claro que sí Nada está peleado Con nada Venimos a sumar Venimos a A compartir Una forma distinta De poder estar bien El viaje Pues cada uno De nosotros Le ponemos Un poquito De lo que es Nuestra esencia En este caso Yo llevo A las personas Primero A una etapa Previa De preparación Y después Pues ya Ya que estamos Listos Como para irnos De viaje Emprendemos La experiencia Y se hace De una manera En meditación O sea No No es La La manera Tradicional Tratar de estar En el estado Meditativo Constantemente Me marcaste tiempo Ya no vi ¿Sí? Ya no vi ¿Me echaste la mano? No Ah bueno La manita traviesa Este Tratar de estar En el estado Meditativo Para que las personas Puedan estar Laborando ¿No? Sí Este En alguna ocasión En Huautla de Jiménez Porque es a donde vamos Sí Vamos con chamanes De De aquella tierra sagrada De María Sabina En alguna ocasión Un Porque casi siempre Llego en En la época En que Pues hacen la fiesta De María Sabina Que es su cumpleaños El día 22 de julio Día de María Magdalena Por cierto También Ajá Ay Dios santo Ah caray Hay muchos artesanos Me acerqué A uno de ellos Este En alguna ocasión Y me dice ¿Has tragado la medicina? ¿O has comulgado Con la medicina? Y me quedé así ¿No? Y ahí tenía Haciendo apenas Unos tres años El viaje Y me quedé así ¿Y qué es para ti eso? ¿No? Entonces me dice Tragar Pues la masticas La tragas Y va a la digestión Directamente Comulgar con la medicina Es llevarla a tu boca Para que absorbas El prana De la misma Y pues lo trabajas En otro estado En otra dimensión De otra manera Más profunda Prana Para los amigos Bueno pues hay que Comprender lo que es La energía vital De todas las cosas Que nos rodean Cada una de las De las De las cosas De las personas Vivo O aquello que sentimos Que no está vivo Porque está vivo Al final Es Genera una frecuencia Es la energía vital Que todas las cosas Expresan Hacia esta realidad Donde vivimos Entonces pues Obviamente La medicina sagrada Tiene un prana Específico Que va a trabajar Sobre un elemento O dos elementos De la naturaleza Y de la naturaleza Humana específica Y sobre áreas Específicas Tanto Neurocerebrales Biológicas Fisiológicas Y también Pues psicoemocionales ¿No? Si en este caso Es la psilocibina Ajá La psilocibina Para pues bueno Ahorita vamos a regresar Porque además Les tengo una sorpresa Porque Obviamente Este Pues También nosotros Que facilitamos Otro tipo de medicinas sagradas Hoy Hoy Se compromete Guadalupe Aguilera ¿Sí? Para Abu Devi A Vivir Un nuevo viaje Que es El de Zapito Bufo Alvarius Y La Zanga ¿Por qué maestro? Se está Se está Ya se comprometió Mira Hasta el corazón le late Caray Está bien Bueno Regresamos después Del corte Treinta segunditos No se vayan Vamos a hablar entonces De cómo entrar al proceso De sanación Con geometría sagrada Con la meditación Mércaba Y vamos a hablar De algunos preceptos Importantes Para comprender Que la meditación No es Lo que siempre Se les ha vendido Y Pues les hablo Con una experiencia De veintidós años Certificando maestros De meditación Y yoga En México Pues ya Veintidós años Se ve Se oye poquito Pero es bastante Entonces pues regresamos Treinta segundos No se vayan Compartan el contenido ¿Dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh la la chulada Horizonte Es un universo De posibilidades Para ti Acompáñanos Todos los martes De seis a siete de la noche En Proyecto Radio MX Con sentido social Para descubrir Aprender Y tomar acción En cada esfera de tu vida En cada esfera de tu vida ¿Te gustaría que tus hijos Fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener Una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo De vez en cuando ¿No crees? Sí señor Soy Ana Trulín Subdirectora del Instituto UFU Acompáñame todos los martes De siete a ocho de la noche En De la mano con tus hijos Y descubre Cómo relacionarte con ellos Desde el corazón Por Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Te quiero ver jugar Oye bien Te quiero ver creciendo Te necesito aquí ¡Ah! ¿Buscas un espacio para respirar La política de forma diferente? Voy a cuidar Yo en cartera Harto de informarte Todos los días Con las mañaneras Me canso ganso ¿Ya no le crees nada A las mismas voces Viejas y calzadas de siempre? Un presidente No creo que se levante Pensando como poder a México No le busques más Metropolítica es para ti ¡Hombre! Unos genios Todos los martes A las ocho de la noche Entraremos directito En tus oídos Para sorrajarte Lo más relevante Y divertido De la vida pública Nacional e internacional Inclusive que te sientes A mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No fue al bur No sean así Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Todos los miércoles En punto de las nueve de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Un programa Dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti Te interesa Oh my god Porque Si no hablas de ti ¿Quién? ¿Quién canta eso? Dios mío Me pones rey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si está bien que yo soy de OV7 Para acá Pero no me pongas eso De música urbana ¿Sí? No, no es cierto Es cotorreo ¿Sí? Pero ahorita nos dices Quien canta Bueno Saludos aquí Nos mandan un saludo Le mandan un saludo A la reina del sur Martín Rivera Dice Buenas tardes Lupita Preciosa Aquí viéndolos con atención Ah caray Lupita Preciosa Mire cómo le mandan Sus saludos Guadalupe Aguilera La señora Silvia García Saludos afectuosos Qué tema tan interesante E importante para nuestra vida Pues saludos ahí también A Silvia García Lulú Rodríguez Lulú Rodríguez Déjame decirte que aquí Pravudevi Aguilera Se ha comprometido A algo muy importante Y te va a acompañar En un proceso Muy bueno Oigan amigos Bueno Vamos a hablar de meditación Quiero decirles Que después de muchos años Y de De estar viendo De estar compilando Y de estar desarrollando No solamente La repetición Como papagayos parlantes De lo que me dijo tal De lo que me dijo tal De lo que dice tal De lo que dice tal En Estados Unidos En Canadá En Inglaterra Bla 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 Puro bla 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 No Nosotros tenemos Una sistematización Un proceso de certificación En México Que es Desde hace ya 14 años Que es el proceso De certificación Para maestros de yoga Y meditación tántrica Que es el Shambhala Tantra Yoga Además pues de ediciones Pues serias como esta Que ustedes pueden ver aquí Que es Este mi nuevo libro Sexualidad Sagrada Para la vida real Donde pues explicamos De manera real Sistemática Seria Pues lo que son Los procesos de meditación En este caso De la entrada A la sexualidad sagrada Que debe ser O debería ser Un proceso de meditación En pareja Si es muy importante El contacto La conexión En la pareja Es importante Más allá del proceso Solamente O que implica el placer La sexualidad sagrada Nos lleva a vivir La expansión Del amor A través de la unión sexual De transformar esto En un proceso sagrado Bendito Y como hablabas tú Hace rato De comulgar Con la medicina sagrada Con el teonan nácatel Con los hongos Este de la misma forma Pues El vivir la sexualidad ¿Qué diferencia sería? Tú haces el amor O realmente Te expandes en el amor Y te fusionas en amor Con tu pareja ¿No? ¿Qué diferencia Podría haber Solamente desde el plano verbal Te fusionas Y te expandes En el amor Sí o no Y si no lo haces Que existen las posibilidades Si las hay Y que no es tan difícil Entrar en ese plano meditativo Con la pareja De disfrutar Cada uno De los milímetros De su cuerpo Y no solamente Con los sentidos físicos Sino con La claridad mental Y de la conciencia ¿No? Sí Es muy importante La mayoría Pues Aterrizamos En nada más En una tercera dimensión Este tipo De relaciones Cuando podríamos hacer Maravillas con ello ¿No? Exacto Expandirnos Como tú dices Y crear Crear Eso es lo más importante ¿No? Porque somos co-creadores Pero desde dónde Estamos co-creando Co-creando Y desde qué planos Y desde qué sentido De lo emocional Y de lo afectivo Y para eso Hay que decirles Claramente a los amigos Que nos están viendo Que una de las De las cosas Que se aprende Dentro de la sexualidad sagrada Es el plano De la transparencia Y cuesta mucho trabajo Comprenderlo Sobre todo Para nosotros Los hombres En el plano psicológico De la sexualidad El que debemos de ser Y aplicar una transparencia Muy precisa Con las personas Que nos rodean Y con quienes son Nuestras parejas Porque pues bueno Habrá monógamos Digamos O sea Habrá de todo ¿No? Hay de todo en la vida Y todo Bueno Es Es muy respetable Exacto Pero siempre y cuando Esté plantado Y enraizado En la transparencia Y en el amor Y en los cuidados Y en la ocupación Por la otra persona ¿No? Entonces Oye Pero a ver Vamos a ver ¿Cuántas veces No les ha sucedido? ¿Cuántas veces No les ha sucedido Que van a un lugar De meditación Y en lugar de meditación Los avientan al suelo En un tapete Y los arrullan Chavos Eso no es meditación ¿Sí? Eso es Se llama Yoga Nidra O yoga del sueño Es Tiene su técnica Pues sí tiene su técnica Pero sin embargo Son más medios De inducción De relajación profunda El primer paso Para un proceso meditativo Es el estado de atención Y de conciencia En el momento Y en todos los planos De incomodidad Que estemos viviendo Física Emocional Mental ¿No? Y a veces O sea Ay el mosquito Che mosquito Está duro Y dale Bueno ¿Lo escuchaste? Sí Ok Estás pleno Estás consciente De que ahí está un mosquito Hay personas Que no escuchan los moscos Porque se pierden ¿No? O sea Pues hay que integrar Todos los sonidos ¿No? Hay que integrar sonidos Aromas Los sentidos Deben estar atentos Despiertos Me acuerdo de esa Película ¿No? Este bueno Basada en el libro Este de comer Rezar y amar Cuando va La chica A Ganeshpuri A buscar A Gurumayi Y le Y tiene un problema Con las moscas ¿No? Con las moscas Para todos los que vivimos Por allá Este bastante tiempo Las canijas Moscas Pues sí Que te acostumbras Y ahora sí Como las vacas Ya después Ya no las sientes Pero sabes Que están ahí Sí Pero ¿Cómo se le dificultaba El proceso meditativo O de concentración? Por las moscas Por el calor Por el sudor Porque pues ahora sí que Sudas Pero de modo terrible Las temperaturas Son más elevadas Son más elevadas Hay en algunos momentos Mucha humedad Etcétera ¿No? Entonces bueno Hay que Hay que Hay que buscar Que donde tú vayas Y quieras Aprender a meditar Haya un proceso Sistemático Es decir Te Haya una base Una raíz Que te permita Conocer Que vas a Alaborar ¿Sí? Alaborar con esa técnica De meditación Que sea un cría Es decir Que tenga una Una dirección Hacia donde Se dirige la meditación O hacia donde Te va a dirigir Porque es como todo ¿No? Quien no sabe Hacia donde va Puede tener la Proclividad A perderse en el camino ¿Sí? Sí Dices bueno Es que si te pierdes Está instaurado O sea es parte Del plano divino Del plan divino Pero pues también Ya hay que Quitarle un poquito De la responsabilidad A todo lo divino Y también saber Que pues nosotros mismos Si somos co-creadores Podemos dirigir Hacia donde nos queremos Hacia donde nos direccionamos ¿No? Sí porque si no Comienzas a fantasear Exactamente fantasear Y entonces te pierdes En el proceso Fantaseas Te pierdes Y al rato Pues ya resulta Que este Vamos a pensar ¿No? Ok que bueno Que se festeje El día de María Magdalena Está muy bien ¿No? O bueno Porque tiene una significación Dentro del plano De la femineidad Etcétera Pero de ahí a que digas En ese momento ¿Qué crees? Que me acaba de hablar María Magdalena ¿No? Y María Magdalena Me dijo Híjole Ahí como En aquellos comerciales De cuenta hasta 10 Y cuéntaselo Quien más confianza Lo tenga Tú, tú, tú Sí Y regularmente Pues a lo mejor Son personas Que pues No tienen la atención Correcta y concreta En sus casas En sus hogares Y necesitan Describir Experiencias Más allá de lo espiritual Y sentirse diferentes A los demás Pues es un plano Donde su yo personal Su yo instaurado Pues necesita Un poquito de atención Entonces Todo lo que está ahí En el inconsciente En el inconsciente ¿No? Que se manifiesta Y bueno Sería la forma De saber Hacia dónde Enfocar la atención Y de qué manera Poder tratar Las situaciones Que Exacto Que necesita trabajar Se necesita a cada persona Ahora chicos El tema de hoy Les quiero platicar Que la geometría sagrada Como tal Nuestro cuerpo Tiene Enormes Bueno Constantes Todo lo que tú observes De tu cuerpo Al hacer una extensión De tu brazo Al hacer un movimiento De tu pierna Al hacer una postura Determinada Inclusive al dormir Está Pues basado En elementos geométricos ¿No? Lo sabemos Que nuestro cuerpo Genera triángulos Ángulos Que está Hecho De manera perfecta Con una progresión Matemática Que es la progresión Matemática De Fibonacci Al igual que todo En la naturaleza Todo lo que Todos los Todos los elementos Terminados de la naturaleza Una flor ¿No? Un cascarón De un huevo Sí Todo tiene esa secuencia Todo tiene Perdón Esa secuencia Y en esa perfección Matemática Cuando Nosotros Nos hacemos conscientes De todas esas geometrías Dentro del cuerpo Y las aplicamos Con técnicas específicas De mudras Es decir De posturas De las manos De pranayamas Pranayamas ¿No? Sí La respiración Técnicas respiratorias Muy específicas Que tienen miles de años De Sistematizarse De aplicarse Constantemente Y también Con el proceso De algo que se llama Dristi O atención visual Es decir El movimiento De los ojos Y de la lengua Etcétera Creamos todo un sistema Que es El sistema De activación De cuerpos De luz A través De la geometría Sagrada ¿Qué permite? Te permite Entrar A aquellas capas De tu inconsciente Y del subconsciente Que no Que normalmente No puedes observar Pues por Miles de distracciones O cosas en las que andamos O porque no quieres O no quieres ¿No? O te estás haciendo guaje Con algo ¿No? O no te conviene Sí No te conviene Porque Pues por algo ¿No? A lo mejor Entonces Lo que hace Es que te va a permitir Ser un observador Desde el interior Del proceso Que realmente Tienes Que elaborar Vamos a quitarle Trabajar ¿Sí? Laborar O sea Es decir Ir labrando el campo ¿No? Ir como ir labrando la tierra Para poder entrar A este A un A un Estado De De mayor plenitud De conexión Entre el cuerpo La mente Las emociones Y tu plano Y el plano De la realidad Que estás viviendo También el material ¿Eh? Porque la producción Si estamos O sea Si nos estamos Pobreteando Algo está sucediendo ¿Sí me explico? Y si estamos Teniendo carencias En muchos sentidos Algo está sucediendo Entonces Necesitamos estabilizar Esos procesos También Y eso Lo permite El hacer Técnicas de meditación De meditación En el plano iniciático Que se llaman Meditación Mércaba Y que son Muy poderosas Y que ustedes Pueden vivir El domingo Pues tú lo has vivido Conmigo Lo has vivido En otros En otro tipo De técnicas Este plano De los Mércabas Y pues Tienen un poder Muy Muy grande ¿No? Sí Y una responsabilidad Y una responsabilidad Sí es importante Es importante Al expandir Tus cuerpos De luz Y al estar Co-creando Una realidad Si traes Tus situaciones Arrastrando Que te causan Demasiado conflicto Expandes O haces más grande Ese conflicto Lo mismo O sea Por ejemplo La estrella De El cubo de Metatrón Que pues al final Que es geometría sagrada Expandes Y haces más grande La situación Y entras en un conflicto Posiblemente mayor Te puede llevar A tocar fondo Entonces La persona se espanta Muchas veces No quiere volver a Mencionar O volver a hacer La práctica Porque dice En lugar de Estarme yendo bien Porque estoy trabajando Mi parte espiritual Me está yendo peor Entonces O sea Es porque No te das cuenta Que es lo que Pues es que Las geometrías Ya en actividad Lo único que van a hacer Es expresar Como el proceso Eso de revelado De las fotos ¿No? Sí Revelar Lo que está oculto Y pues te lo pone Enfrente Y dice Bueno ¿Qué onda? Le entras Vas o no vas ¿No? Si vas Pues es con todo Y pues a lo mejor Te tardas Días Habrá alguien Días Habrá otros Años Habrá otros Pues a lo mejor Lustros ¿Verdad? Sí Pero de que Hay cambios Hay cambios ¿No? Y esto mismo sucede Con las medicinas sagradas O sea Con las técnicas Que sí Que realmente Van más allá De un proceso Fantasioso ¿No? Pues sí Porque Tú mencionas Sí Por ejemplo Tú mencionas Las plantas sagradas ¿No? ¿Qué hacen? Abrir Abrirte En conciencia Despertar Esa Energía Que estaba ahí Dormida Y poder Hacer Que tú puedas Observar Que puedas Atravesar O que puedas Abrir las puertas Para que te puedas Dar cuenta De qué es lo que Verdaderamente Necesitas En ese momento Para poder Y para poder Traspasar Algo que es muy importante Que es La frontera La frontera emocional Y La más La más compleja Que es la frontera De los miedos ¿No? Sí Es la principal La principal Por miedo Nadie quiere dar un paso Entonces hay que dar los pasos ¿No? Hay que quitarnos El compromiso El miedo Al compromiso ¿Verdad? Bueno Entonces Les digo que Tienen ustedes Esta posibilidad O tenemos De compartirles Esta técnica sagrada Esta técnica iniciática Que es la meditación Mércaba Bajo el linaje De la orden de Melquisedec El día Domingo Domingo primero Y domingo quince Que serán dos sesiones Es un workshop De aproximadamente Diez horas Donde estaremos trabajando La parte teórica Y la parte Pues Práctica De la activación De los cuerpos de luz De procesos meditativos Muy muy interesantes Sanación con la madre tierra Sanación física Anclaje También elementos De contacto Pues con Las inteligencias De De vibraciones Superiores Que a mí me gusta Decirles así Para no llamarles Como les llamaría Acá Mi querida reina del sur Los ángeles Arcángeles Y seres de luz De la más alta vibración Parece comercial Como del Pecto Bismol Pero es serio Maestro Cada quien le da Un nombre distinto A esas esencias A esas frecuencias Sí No Pues yo no digo Que no Por eso te digo A mí me gusta Decirles así Pero tú Les pones nombre Y apellido Está muy bien Eso es Está a toda madre Perdón Está a toda Entonces Dice aquí Lulú Rodríguez Ampliamente recomendada La meditación De geometría Sagrada Mercaba Con Master Halkan Y Shananda Ay caray Ese soy yo Entonces Pues bueno Pues ahí lo recomiendan También lo han tomado Sí Y pues es un compromiso Donde pueden hacer un sadna Comenzar un sadna Sadna quiere decir Una disciplina espiritual diaria Porque a veces dicen Oye a ver Hoy hice una meditación De que me agarré en el YouTube Con un español que dice Y ahora queridos amigos Vamos a tomar Un duende verde Y un duende verde Ahora le ponemos orejas Y a las orejas Le quitamos las orejas Y le ponemos alitas Y ya que le quitamos las alitas Va a volar Y o sea Puro rollos de ese tipo Sí No Así no No hombre Unos genios Ponme Ponme esa Y así Y al otro día Pues ahora vamos a hablar Vamos Voy a hacer otra meditación Y empiezan unos tambores No Hay que tener una disciplina espiritual diaria Que tenga Nombre Que tenga raíz Que tenga cuerpo Tronco Que tenga ramas Que tenga Todo lo que un Un árbol tiene Y que nos dé fruto Sí Y para eso debe haber una técnica Que pueda sistematizarse Y clarificarse Y explicársele A las personas Sí Desde el plano Intelectual Desde el plano emocional Y desde el plano afectivo Porque si tú llegas a un lugar Donde nada más te hablan No por el nombre Pero si te hablan De estas esencias Pero no te saben explicar Qué Por dónde Hacia dónde Y Y Y cómo Sí Sobre todo cómo Entonces Pues ten cuidado ¿No? Y date cuenta Que pues Tendrás que verificar Si no nada más Es un espacio Donde te quieran bajar la lana Pues de un modo Pues bien bonito ¿No? Hablando Que muchas veces No conocen este tipo De esencias Y la capacidad O la fuerza Que tiene cada una de ellas Y qué es lo que pueden Estar abriendo Pues abriendo Tan solo O sea porque El sonido O el nombre Cada uno de ellos Tiene una fuerza Tiene un poder Y no nada más Es hacia el lado positivo O sea Por lo positivo Sino también Hacia el lado negativo Sí Porque todo Todo conserva Este proceso Pues dual ¿No? Como es la creación Al final de todo Sí Y quiero decirles Que también Recordarles Que pues si no les interesa Tomar este curso Que es un poquito Pues más direccionado Pues pueden ir Todos los viernes A las A las Seis de la tarde A vivir Lo que son Pues el darshan De meditación Que desde hace 20 años Se imparte Ininterrumpidamente Donde Pues solamente Pues Se Se Trabaja con un donativo De 50 pesitos Por persona Para que puedan Aprender a meditar Yo les enseño La técnica La aplican La viven Y se llevan Una técnica Cada semana A su casa O a veces Trabajamos Por ciclos lunares De 28 días Platicamos Llevamos el proceso El acompañamiento De esa técnica Que ustedes están viviendo Y pues que mejor Porque una facilitación Correcta De meditación Es alguien Que te imparte Pero que no Va a buscar Que seas adepto De nada Sino al revés Que tengas La capacidad De tu aplicarlo Si quieres A las 3 de la mañana Cuando te despiertas Al baño En tu casa O Lo quieres hacer Un domingo Cuando todo mundo Está dormido Que tengas una técnica Y una forma De aplicar la espiritualidad En tu vida diaria Entonces esto sería Pues un elemento Real Realista De la espiritualidad Para que no haya Confusiones Quiero este A ver aquí Nos dice Cugar Ángeles Lo está viendo Nos está viendo Saludos Cugar Jacqueline Aguilera Saludos También Martín Rivera Dice El viaje a Guautla Que organiza Guadalupe Es una amorosa jornada De sanación Meditación y descubrimiento Una experiencia Que recomienda Ampliamente Y pues bueno También quiero decirles Que el día de hoy No nos acompañó Nuestra querida Sandra Sandra Castellanos Porque Pues bueno El día de hoy No pudo Pero yo creo que estoy seguro La vemos la próxima semana Donde vamos a estar hablando Sobre un tema muy interesante Que es diabetes Cuestión preventiva Y también pues alimentaria Y algunos remedios Tanto en la parte De la fitoterapia De la parte natural Y en la homeopatía Y también los elementos emocionales Psicoemocionales Y transgeneracionales Que pues Alguien que está viviendo Este problema Muy común Que es la diabetes Puede empezar a aplicar Trabajar Laborar En su interior Para pues poder Balancearse Regularse Y ayudar A su proceso Quizás Pues de control De control De la enfermedad Y de apoyo En casa Y en cualquier lugar Donde esté Sí, es importante Estarse cuidando Se habla de la De la diabetes Que es una enfermedad Kármica Posiblemente O sea Sí, porque es controlable Es algo que tiene que vivir La experiencia Que tiene que vivir Esa persona Que es una Es una de las enfermedades Que si vemos Pues tiene un tema Transgeneracional Fuertísimo ¿No? Porque pues la En el plano genético Pues es la que más La que más se repite Y se va deteriorando O sea Tengas control O no tengas control Tú tienes que tener Una forma De poderte ayudar Para sostenerte En este plano Y tener la fuerza Para seguir el camino Sí, sí Porque es lo que requiere Sí, ciertos cambios Muy profundos Tanto en la parte espiritual Que pues hoy nos toca ver Esta parte espiritual Pero la próxima semana Pues lo vamos a estar comentando Para que ustedes amigos Si ustedes tienen algún conocido Alguna conocida O ustedes mismos Están viviendo ya O están viendo ahí Que pues hay algún problemita Con su glucosa Pues acérquense Vengan Conozcan un poquito Lo que nosotros Podemos ofrecerles En el plano De la medicina natural Y también La medicina homeopática Que va a estar aquí La doctora Sandra Un servidor Y pues también Pravudevi Que nos va a estar acompañando Como cada Como cada martes Entonces pues bueno Regresamos a que Los esperamos Para que ustedes puedan vivir Este proceso de sanación Les voy a decir una cosa Cada una de las geometrías Específicamente Que vemos en todos lados Va a manejar Uno de los elementos naturales Es decir Un tatva O sea Un aire Aire, fuego, tierra Agua Y éter Cada una de estas geometrías Si nosotros Ya sea que las tengamos O las procuramos Hay personas que les gusta Tener geometrías en cuarzos O sea En la forma de Los cuarzos en forma de geometría Obsidianas O que les gusta Con sólidos platónicos Con sólidos platónicos Poder combinarlos Va a trabajar O pueden trabajar Con algunos de sus chakras Específicos Con algunos de sus Centros energéticos Porque cada uno De los centros energéticos Tiene como mentor Pues un tatva Una energía Una fuerza dinámica De la naturaleza Entonces Cada una de esas energías Tiene una geometría Específica Y una geometría Y pues en distintas tradiciones Aunque se les llamen De distintos nombres Porque son las mismas Desde África Europa Lo que sea Todas En todas las tradiciones Son las mismas Nada más con diferentes nombres Pues va a tener también Una invocación específica Alrededor de esa Para poder generar La activación De ese campo vital Que puede procurar O puede generar Esa geometría En nosotros Y ayudar A que podamos hacernos Pues es que yo no Yo no diría curar Porque no es curar ¿No? Ni siquiera sanar Porque nadie se puede Describir como Soy un sanador ¿No? O sea eso sería una fantasía Sino para que cada persona Puede encontrar su proceso De Equilibrio De armonía De balance Generar cambios ¿No? Generar cambios A través de esas frecuencias Y generar sus propios Sus propios Su propia técnica ¿No? Su propia vía Porque pues nada está dicho Nada realmente está escrito Y quien lo diga Pues está Pues bien locochón Porque pues está Todo forma parte De una verdad De una Sí, de una gran verdad Que se puede incorporar ¿No? Como decía Gurjev En el cuarto camino Que al final Pues incorporó Muchísimos caminos Y pues que tomó Pues lo mejor de todos ¿No? O lo mejor Que en ese momento Podía tomar Para Para el mismo Y poderse proyectar Desde ahí Y poderlo compartir ¿No? Claro Aquí con el cuidado De que pues sí Hay por ahí Ciertos pelafustanes Y charlatanes Que pues lo vemos Muy común ahora ¿No? Con todo este rollo De las redes sociales Y de la mercadotecnia Del merchandising Merchandising Perdón Este Del internet Donde pues Ha resultado Gente engañada Profundamente ¿Sí? Abusada Inclusive Sexualmente O intelectualmente Pues Y pierden la confianza Ya creen que en todos los lugares Van a encontrar lo mismo Posiblemente Exacto Y hablando de eso Quiero decirles Recordarles que por ahí Yo les voy a estar avisando Que vamos a estar Ya Con el nuevo editorial Ahí en la revista Pues lo voy a decir Voy a decir el nombre Playboy ¿Sí? Ahí Una Una pequeña revista Este Pues Que casi nadie conoce ¿Verdad? Pero Este Pero pues por ahí Vamos a estar compartiendo Me decía un Me decía un Me decía un De estos Este Que de todos se enojan ¿No? Dice Se burla y dice Ay ¿Cómo vas a enseñar Este Geometría sagrada En esa revista Digo Pues es que El chiste Es que las personas Que no nada más La abren Para ver Los dibujitos Digamos Las fotos Sí Que si leen Los contenidos Que son muy buenos Por cierto O sea Hay artículos muy buenos Puedan darse cuenta Que existe Todo tipo de sexualidad ¿Sí? Mientras en el plano del respeto Y que se puede aplicar A algún plano sagrado Pues hasta en el placer ¿No? Pues sí A veces Este Pues son por prejuicios ¿No? De la gente Cada quien La práctica La lleva de manera distinta Distinta Y digo Ahora sí que como dicen Pues En la En la vida de pareja Y en la vida de la alcoba Pues no es pan con lo mismo ¿No? No Pues siempre tiene que haber Unas formas nuevas Y Formas Expandirse Reducirse Este Pues hay quien le gusta Lo rudo Hay quien le gusta Lo cursi O sea de todo Pero darle una Pero darle una vialidad A esa energía Y pues mientras Sé con respeto Y con amor Y en el plano De la aceptación ¿No? Y todo el plano Consensuado Y en el plano Los adultos Pues qué bueno ¿No? Pues sí Pero pues a veces No lo comprenden Y mañana Mañana nos vemos Por allá Voy a andar En Metepec En Toluca Grabando Para Televisión Mexiquense Para Canal 34 Para el programa Emocionate Hashtag Emocionate Por ahí nos ven Este Pues en Televisión Abierta Es Canal 34 Nos vemos por ahí Lo que son las cápsulas Para la salud Y la armonía Y el bienestar humano Donde pues con gusto Les comparto Técnicas de meditación Y pues vamos a estar Hablando también De sexualidad sagrada ¿Por qué no? Porque es muy necesario Para la gente Vamos a un corte Regresamos Y les vamos A cerrar el programa Platicándoles De los beneficios De la meditación Con geometría sagrada No se vayan Treinta segunditos Compartan los contenidos Pónganle ahí en su face Compartir No les quita nada No les cobran Ni nada Pónganle compartir Nos vemos ahorita En treinta segundos Tal vez me lo advertiste O tal vez ignoré Cómo salvar al mundo Sin una buena canción El tren nunca salió Londres se nubló Las granjas se quemó Y el poder murió La luz no regresó Las casas se cerró Y todo se pasó El fin del vacante El fin del vacante Mientras bailaba su reina Mientras bailaba su vals En un revistero guardó Toda tu tempestad Fueron los ochenta Fueron los noventa Mientras bailaba su reina El auto se estrenó Sin señales de Dios El whisky derramó El diablo me llamó Y todo se pasó En ti El fin del vacante Fueron los ochenta Fueron los noventa El auto se estrenó Sin señales de Dios El whisky derramó El diablo me llamó Y todo eso pasó Roca fue la luz Que me enamoró Roca el corazón Lo que no durmió Rezo para ver Que resucitó En canción En canción Roca fue la luz Que me enamoró Roca el corazón Lo que no durmió Rezo para ver Que resucitó En canción Mi canción Volver a algún canto Volver a algún canto Volver a algún canto Volver a algún canto San vale En canción Bueno, pues regresamos con este ay como y me gusta pero es el vals de todas las bodas a mi no me invitan a las bodas pero pues es el vals de todas las bodas todos se aman y se adoran entonces bueno el chiste es que bueno les vamos a platicar un poquito de los beneficios de poder aplicar la activación de los cuerpos de luz de la geometría dentro de ustedes acuérdense una técnica seria y real la vas a tener para poderse aplicar en cualquier lugar donde tú estés es decir esto nace sobre un concepto que es el poder generar tu propia maestría y el propio dominio de ti mismo pues no importa o sea si tú te vas a vivir a Europa en Europa lo tienes que generar si tú te vas a vivir este al lado de los basureros de Santa Fe pues tienes que hacerlo igual en ese lugar bueno ya ni son basureros antes eran basureros este eran depósito crear o sea es crear tu propio espacio y no depender absolutamente ni de nada ni de nadie y en este caso para eso necesitas una técnica una técnica una técnica que te permita aplicarla realmente en el día a día en cualquier horario ¿sí? y que tú vayas viendo cambios específicos por lo menos en la percepción de lo que te rodea vas a aprender en esto que en lo que es una forma real y técnica de aplicar la meditación que es a los tres minutos cambias tu percepción de tu sensación corpórea y mental a partir de los siete minutos puedes empezar de entre los siete y once minutos puedes cambiar la percepción que tienes de lo que te rodeaba ¿sí? o de lo que te está rodeando es decir del estímulo exterior a partir de los trece minutos a los treinta y tres minutos de meditación tú puedes empezar a tener una armonía mayor en la co-creación de tu realidad sin molestar el libre albedrío de las personas que te rodeen no sé si me explico es decir sin manipular energía simplemente que esté en armonía lo que yo soy con lo que tú eres lo que tú eres con no sé si está tu hijo y tu hijo con este el primo el amigo etcétera etcétera es un ejemplo que esas esas realidades estén concretamente se empiecen a armonizar y se ajusten a que por lo menos toda la forma de relacionarnos sea co-creativa y sea armoniosa lo más posible ¿no? si es que ese trabajo es contigo y para ti o sea no por querer cambiar a nadie más ya en consecuencia se va dando eso al verte a ti que fíjate que si te has dado cuenta de repente llega ¿no? es que quiero aprender a meditar bueno ¿y tú por qué quieres aprender a meditar? es que quiero cambiar que tal persona a ver no, 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 no aguas ¿sí? tú al meditar no vas a cambiar absolutamente a nadie y no puedes ¿sí? olvídate de que si te metes con su albedrío olvídate de eso ¿sí? simplemente no va a cambiar nada lo que va a cambiar es como tú eres como percibes la relación con esa persona o con esa situación y como te capacitas para que no te afecte de un modo superlativo la opinión de las personas pues los elementos que quizás arrastramos transgeneracionales de falta de validación de la autoestima o alguna experiencia en específico ¿no? cómo accedo a la información de la experiencia del momento a momento esa es la diferencia ¿no? y también una cuestión en la meditación es que si está bien aplicada nos puede dar un discernimiento es decir el saber que sí que no que sería constructivo y que sería destructivo para mi proceso personal no para el de los demás no porque tú eres el que necesita en ese momento hacer cambios porque lo que estás viviendo no te está gustando entonces es importante darle como dices tú un enfoque a lo que tú quieres en ese momento para ti para tu vida y cambiar ciertos patrones entonces si tienes las herramientas adecuadas el acompañamiento como dices la dirección pues ya lo demás se va dando se va ajustando empezando de menos a más y ahí recuerden que pues bueno si tú estás en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico profesional o si estás en algún proceso a lo mejor en alguna terapia de tipo bioenergético o de bioenergía de imposición de manos etcétera pues la meditación le va a ayudar a tu terapeuta a que puedas tener o puedas describir avances de modo mucho más material en tu vida y más claro y más claros ajá y entonces tú le vas ayudando es como en la medicina deportiva ¿no? a ver señora yo le voy vamos a hacer esto vamos a trabajar esto en esta sesión pero en casa usted tiene que hacer esto porque pues tiene un esguince grado dos etcétera etcétera si no me ayuda pues no avanzamos no avanzamos porque a veces llegan y te dicen quiero que me ayude quiero que me cure pero no quiere hacer nada la persona ¿no? tú nada más estás como como un canal y él como un receptor pero él tiene que poner de su parte y volverse disciplinado para que vaya viendo avances en su proceso de sanación exacto y en sus sensaciones ¿no? porque dice bueno es que siempre tengo ansiedad ok hay un hay un proceso de ansiedad que puede ser un factor psicobiológico que puede estar viviendo bueno a lo mejor lo va a ver con su médico específicamente la parte de ansiedad emocional o afectiva y energética véngase lo ves con ¿no? lo ves con el terapeuta bioenergético y también la parte a lo mejor pues transgeneracional va a tener que ver con un psicólogo específicamente que esté destinado y especializado en ver su en analizar todo su linaje y todo el clan y cómo fueron ejecutándose pues todos los eslabones de la cadena ¿no? sí para que pueda romper con eso que necesita en ese momento y generar pues el avance específico que necesita en cada una de las aristas de su vida entonces eso es lo que va a hacer la meditación la meditación puede generar procesos milagrosos pues es que no está determinado que pueda hacer eso ¿no? pero lo que sí puede hacer la meditación es generar el milagro de tu cambio de percepción el cambio de lo que eres de lo de cómo puedes aplicar tu 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 estado con las demás personas y cómo puedes tener una comunión de mejor manera con todo el entorno que te rodee ya sea laboral ya sea de pareja ya sea pues con los hijos etcétera pues en todos los aspectos en todos los aspectos ¿no? de la vida entonces eso es la meditación para que no nos confundamos que ir a meditar es que te digan que vas a contactar con un perro con alas y que ese perro se llama super perro o sea etcétera nada eso es mentira chavos mentira y por qué es mentira porque pues ahí hay manipulación de tu mente entonces y si quieren que les platique más de este tema mándenme un mensaje sin problema yo les digo por qué es manipulación y por qué deben de poner mucha atención en eso y pues veintitantos años de experiencia en la formación de maestros de meditación nos lo pues nos lo dicen pues ya nos despedimos mi querida reina del sur ya nos vamos si muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando el día de hoy y recuerden que ahorita dice tus redes sociales que este ya está sexualidad sagrada para la vida real está a la venta les llega directamente a su casa para que no tengan que salir ahorita en pandemia etcétera trescientos cincuenta pesos pídanlo les va a gustar mucho de verdad es un manual de tantra para la mujer y el hombre actual tus redes sociales de volada instagram guadalupe aguilera en facebook guadalupe aguilera y a través de whatsapp cincuenta y cinco trece ochenta y seis cincuenta y siete cero cuatro y pues ya lo saben halganeshananda tantra en todas las redes sociales y no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube halganeshananda tantra donde van a ver todos los programas y pues el día de mañana nos vemos por allá televisión mexiquense canal treinta y cuatro donde estaré como desde hace varios varios años compartiendo las enseñanzas del shambhala tantra yoga y de la sexualidad sagrada en méxico nos vemos y recuerden que amor y dulzura todo cura gracias por escuchar conciencia espiritual con el doctor halganeshananda te esperamos el próximo martes a las dieciséis horas únete a nuestra comunidad digital puedes hacerlo vía youtube instagram y facebook encuéntranos como halganeshananda tantra estás escuchando proyecto radio mx con sentido social no 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 Gracias.